Argentina, Suiza y Francia saborearon el triunfo en el cuarto día del mundial al vencer a sus similares de Ecuador, Honduras y Bosnia-Herzegovina. Al final de la jornada, en el encuentro más esperado, Argentina derrotó 2-1 a los bosnios en el estadio Maracaná tras lograr su desestabilización y enredo durante todo el partido, sin embargo la victoria no convenció. Apenas tres minutos de juego habían transcurrido cuando Kolasinac hizo rugir al estadio y arrancó un prolongado gol bajo la mirada del árbitro salvadoreño Joel Antonio Aguilar. El ídolo de multitudes, Lionel Messi, cumplió al anotar el 2-0 en el minuto 64 con una de sus jugadas clásicas que la hizo desde el centro y colocó en un tiro raso e inalcanzable al poste derecho de Begovic. Pero el 83, Ibišević desanudó el marcador para no quedar en deuda con los balcánicos y junto con Lulic inventó una pared para definir por debajo de las piernas de Romero. En los dos primeros partidos de este domingo, los suizos vencieron 2-1 a los ecuatorianos con goles de Mechmery al 48 y Seferovic al 90 más 3. Por los suramericanos, descontó Valencia al minuto 22. Mientras que los franceses se impusieron con un 3-0 a los catrachos en el juego disputado en el estadio Beira Río en Porto Alegre, Benzema al minuto 45 y al 72 y Valladares al 47 fueron los selladores del triunfo. 50 años.